Con tus ojos mirando al pasado vacíos de amor Sin poder arrancarle a la vida un nuevo sabor Si dejaras llegar mi ternura hasta el fondo de tu corazón Morraría el hastío arraigado en tu interior Siempre sueño que estoy en tus brazos vibrando de a dos Aferrados tu cuerpo y el mío a un mismo calor Si quisieras dejar tu amargura y vencieras aquel desamor Yo pondría mi alma en tus manos mi fe y mi ilusión Inconquistable corazón, tan alejado del amor Un habitante del olvido, un pasajero del dolor Inconquistable corazón, tan alejado del amor ¿Por qué negarse a ser feliz? Si hay un camino a descubrir Inconquistable corazón ¡Oh!